Bueno, esta noche vamos a celebrar la fiesta de San Pascual Bailón, que fue el 17 de mayo, pero como fue día de semana, era imposible hacer un festejo, entonces lo dejamos para hoy y de paso aprovechamos el Día de la Patria, mañana festejamos el Día de la Patria también, las dos cosas juntas. Y todos los años se festeja San Pascual Bailón el 17 de mayo con almuerzo o a veces cena, según la ocasión que tenemos. Si es sábado hacemos cena y si es domingo hacemos almuerzo. Pero este año fue un poco complicado, está más difícil la situación también para todos. Todos estamos muy ocupados en sus trabajos, en sus cosas y por ahí se complica hacer una organización más grande, como hacer un almuerzo o una cena. ¿Cuál es la propuesta que tienen para hoy? Comer unos choripanes, compartir un buen momento entre vecinos. Locro. Ahí están locos. Ay, locro. Es novedad. Es la primera vez que hacemos. Bueno, agradecemos a la señora de las Casitas de Inés que nos hicieron ellas el locro, porque nosotras somos poquitas y bueno. Y después, bueno. También le ayudó Zulma Guerra y Hortensia Raffaelli, que fueron las ayudantas de Mari Sáenz, que ella es la directora de la Casita de Inés y se ofreció para hacer este locro, que es la primera vez que lo hacemos nosotros. Bueno, ustedes son colaboradoras de la capilla. Quería preguntarles, en el marco de esta fiesta patronal, ¿qué enseñanzas o qué experiencias le ha dejado la religión en el marco de lo que tiene que ver con el pueblo, con las relaciones humanas? Es difícil la pregunta. Bueno, mira, yo a la iglesia me acerqué teniendo mi nena chiquitita, que no había catequistas, y empecé así. Hasta hace poquito estuve en una catequesí, pero ya los años te cansan los chicos. Bueno, ahora soy colaboradora. Igual hay otra catequista, acá ellas están más jóvenes para renovar. Y bueno, invitamos al pueblo que se acerquen, que nos ayuden. Somos muy pocas. Y bueno, estamos tratando de mantener la iglesia lo mejor que podemos. La situación no es fácil. Viste, aparte, bueno, pintura, todas esas cosas que mucho dinero nos lleva. Y bueno, esto también nos da un puntapié ahora, esta fiesta, para hacer unos pesos, para mantenernos durante todo el año. Y bueno. Esta es la única fiesta que hacemos en el año para seguir adelante con la capilla. Por eso seré la única que hacemos. ¿Qué artistas vamos a tener el placer de ver esta noche acá en La Peña? Primero vamos a hacer con el ballet del Centro de Jubilado y Pensionado de Salto, que se ofrecieron para venir a bailar. Y también después va a estar un muchacho que es de acá, se llama Lautaro Rey. Es un pibe joven, pero canta muy lindo. Y después vamos a tener también Sebastián, la monté con su abuelo. Dicen que van a ser unos chamamés. Así que bueno, ahora lo vamos a ver. Y después tenemos baile. Después a bailar. Después tenemos baile, baile. Baile con el grupo Pecados. Con Pecados, sí. Bueno, vamos a disfrutar de la noche entonces. Bueno, gracias por la invitación. Por ahora el locro. Gracias a ustedes por estar siempre presentes. Gracias a Canal 6, a toda la gente por estar presentes y a la gente de Salto que siempre nos colabora. Siempre colabora con la Capiz. Muchísimas gracias. Y al Padre Abel también. Un saludo muy grande. Y al Padre Abel también. 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 Y al Padre Abel también.